Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Hernández y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de La Opinión Hoy. El Super Bowl 58 ya está en cuenta regresiva. El próximo domingo, 11 de febrero, los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, para definir al campeón de la NFL. Y Ricardo López Juárez se encuentra ya precisamente en la capital del juego y nos va a contar cómo se está viviendo este espectacular evento. Hola, Ricardo, ya huele a Super Bowl. Hola, Enrique Hernández, qué gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos escucha. Sí, ya huele a Super Bowl, estamos a unos cuantos días y la semana del Super Bowl en Las Vegas, el histórico primer Super Bowl en esta ciudad, pues fue recibida con lluvia. La tormenta que azotó a California se dejó sentir también por acá, digamos, la continuación de la tormenta. Entonces estuvo lloviendo bastante durante todo el día y ya luego en la noche la lluvia fue pero de estrellas porque fue el opening night, que es como el día de medios donde se tiene acceso a todos los jugadores de ambos equipos, jugadores, entrenadores, hasta los dueños de los equipos. Pero yo creo que la persona más interesante de este opening night es o era Patrick Mahomes, no solamente porque es el mejor jugador de la liga, es la mayor estrella que hay en la NFL, sino porque hace algunos días su papá Enrique fue arrestado en Texas, de donde es originario. Su papá fue pitcher de ligas mayores, Pat Mahomes, un buen pitcher, relevista, con varios equipos. Y por eso hemos visto a Patrick Mahomes luego en videos de cuando iba acompañando a su papá a los estadios de béisbol. Bueno, su papá fue arrestado por tercera vez, estaba tomándose algunas bebidas que no debía tomarse al volante y fue arrestado por tercera vez y está encarando cargos que pueden llevar a una sentencia de hasta 10 años en prisión porque son cargos por felonía. Es una situación delicada. Entonces entre las decenas o cientos de preguntas que la prensa le hizo a Patrick Mahomes durante una hora en este opening night. Hubo preguntas simpáticas, preguntas del juego, preguntas interesantes, pero el único medio que le preguntó sobre este espinoso asunto y serio asunto del arresto de su papá, pues fuimos nosotros de la opinión. Yo le pregunté a Patrick Mahomes al respecto, así que vamos aquí a escuchar la interacción y lo que dijo Patrick Mahomes acerca del arresto de su papá y cómo se siente al respecto. Bueno, ahí está Enrique, lo que dijo Mahomes, como pueden ustedes darse cuenta, pues no quiso meterse al tema, no quiso hablar, dijo lo mínimo y ningún otro reportero de los muchos que había ahí, ninguno le dio seguimiento al tema. Yo ya no pude seguir cuestionando a Patrick al respecto porque tampoco se trata de bolestar y obsesionarse con un tema, hay muchos temas, pero creo que es un tema importante sobre todo porque puede ser una distracción para él. Él está buscando su tercer campeonato del Super Bowl, así que ese es el tema. Ahí está por ahora lo que ha dicho Patrick Mahomes. También le preguntaron si sentía que estaba en una misión de convertirse en el más grande de la historia y su respuesta fue buena porque dijo no estoy ni a la mitad de lo que hizo Tom Brady. Dijo si llego a ganar el mismo número de Super Bowls, entonces pues si yo quiero jugar mucho tiempo. Le preguntaron cuánto tiempo más, no? Pues si juego 15 años, si puedo jugar 15 años, jugaré 15 años. Así que eso es noticia. Patrick Mahomes quiere jugar muchos años y se imagina que puede ser igualmente exitoso como Tom Brady, pero fue muy respetuoso. Dijo ahorita no ha llegado ni a la mitad en cuanto a duración de su carrera y mucho menos los siete Super Bowls que ganó Tom Brady. Mahomes dio a entender que siete son muchos, pero este hombre es sensacional, así que nadie puede descartar que logre alcanzar ese récord increíble de Tom Brady. Y por otra parte le preguntaron a Mahomes acerca de la influencia de Taylor Swift en el vestidor de los chips, en el equipo de los chips. Obviamente Taylor Swift es la pareja, la novia del mejor aliado de Mahomes en la cancha y un amigo suyo que es Travis Kelsey. Y dijo Patrick Mahomes, la verdad le doy la bienvenida cuando es gente buena. Dijo hemos salido a cenar y la verdad es muy bonito convivir con gente buena. Es la palabra que usó continuamente gente buena. Entonces se dijo pero cuando Travis Kelsey llega a nuestras instalaciones, a nuestro edificio a trabajar, solo es trabajar y nadie trabaja más fuerte que él. Travis Kelsey. Así que muy interesante lo que estuvo platicando Patrick Mahomes en este opening night con el cual pues se da inicio de la semana del Super Bowl 58. No me sorprende en absoluto todo lo que dices. Ahí hay una muestra de por qué antes de seleccionar particularmente a los corebacks en la liga, en la NFL, se hacen todo este tipo de exámenes de la madurez emocional de los jugadores. Y pues Patrick Mahomes, que es hoy por hoy un referente de la NFL, no podía quedarse atrás en este sentido. Mencionaste un par de cosas que llamaron mi atención, el hecho del primer evento de esta naturaleza que se va a llevar a cabo en Las Vegas. Y debo decir que es una ciudad que en un periodo relativamente corto de tiempo se ha vuelto una capital importante para los deportes. Desde la aparición de los Golden Knights, que son una potencia en la NHL de hockey, las Aces de la Women NBA, ya también se corre por ahí el gran premio de Fórmula 1 de esta ciudad. Y por supuesto la mudanza que llevó a los Raiders a ser parte de la oferta deportiva de esa increíble ciudad. Y ahora van a venir los atléticos de Oakland, se van a mudar, así que también va a haber béisbol de las grandes ligas acá. Y tenemos un Super Bowl, el evento más grande. Suena increíble lo rápido que ha pasado todo esto. Y a propósito de ese tema, Enrique, la razón por la que no había habido deportes profesionales pues nunca en Las Vegas era por el miedo a el tema de las apuestas a que se ensuciara la integridad de esos deportes o de esas ligas. Tuve acceso al vestidor de los Raiders, donde fue esta vez el encuentro del comisionado Roger Goodell con la prensa. Pero ya no es como antes que todo el mundo podía estar. Ahora son unos cuantos en el vestidor de los Raiders. Y varias preguntas fueron acerca de las apuestas en la NFL y Goodell habló, se refirió a que él envió un memorándum a todos los equipos hace algunos días para recordarles cuáles son las reglas. Está estrictamente prohibido que cualquier integrante de los equipos de la NFL o de la liga se involucre o influya o divulgue información que pueda sacarse ventaja en el tema de las apuestas. E incluso se refirió a decenas de personas que fueron despedidas cuando se descubrió que tienen algún tipo de asociación con el tema de hacer apuestas. Así que él defendió el tema de que la NFL cuida su integridad, pero no deja de ser siempre interesante que tengamos tanto deporte, que tengamos a la NFL aquí en Las Vegas y que tengamos el Super Bowl en Las Vegas. Pues nos podríamos pasar mucho, mucho tiempo y seguramente lo vamos a hacer. Vamos a intentar dosificar toda esta información que estará surgiendo a lo largo de la semana. Pero antes de irnos, ya tocaste el tema de las apuestas. ¿Cómo están los momios, Ricardo? Pues se están moviendo porque al principio salió favorito San Francisco por tres puntos y luego se fue reduciendo ese favoritismo en las casas de apuestas. Lo último que vi es que estaba favorito por medio punto San Francisco. Sigue siendo underdog o no favorito el equipo campeón defensor, campeón reinante que es Kansas City. Como que se antoja ridículo apostarle en contra Patrick Mahomes, pero es que los 49ers tienen muchos aficionados y finalmente también es un equipo poderoso. Por ahora, ligerísimos favoritos los 49ers, pero esto puede moverse de aquí a lo largo y hasta el fin de semana. No me queda duda. Ricardo, pues estaremos en constante comunicación a lo largo de esta semana, previa a este grandioso evento anual. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique. Saludos a todos. Seguiremos informando. Hasta luego. Escucharon la voz de Ricardo López Juárez desde Las Vegas, Nevada, la casa del Super Bowl 58. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Vámonos con Lisette Pérez, editora de las secciones de entretenimiento y estilo de vida del Diario de Nueva York y de La Opinión, para que nos cuente sobre los lanzamientos musicales más relevantes de la semana en Dale Play. Bienvenida, Lis. Gracias, Enrique. Pero antes de hablar de los estrenos, yo creo que es necesario que comentemos lo más destacado de la 66 edición de los Grammys, que como sabemos tuvo lugar la noche del domingo en Los Ángeles, muy a pesar de las fuertes lluvias que afectaron las ciudades. Y lo más importante a destacar, creo, es que fue una noche de poder femenino, ya que la mayoría de los premios principales fueron otorgados a artistas mujeres. Definitivamente hay que destacar que Taylor Swift y su historia, al convertirse en la primera artista en alcanzar el récord de 4 galardones en la categoría de Álbum del Año, Enrique, gracias a su disco Midnight, que como sabemos ha sido todo un exitazo. Ella estaba empatada con 3, junto a Fran Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. Imagínate tú los nombres a los que esta artista acaba de superar con 4, ahora 4 galardones de Álbum del Año. Ahora suma 14 en total y ella aprovechó además para anunciar que este 19 de abril va a lanzar su próxima producción, titulada The Torture Poets Department, o el Departamento de Poetas Torturados. Así que imaginemos que va a haber mucho drama en ese nuevo álbum. Además, Billie Eilish recibió el premio a Mejor Canción del Año por el tema What Was I Made For, que como sabemos forma parte de la banda sonora de la película Barbie. Y el tema además fue seleccionado como Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. De nuevo, otra artista joven recibiendo premios importantes. Luego no podemos dejar de comentar a Miley Cyrus, quien tuvo una noche muy buena al coronarse en la categoría de grabación del año con su tema Viral Flowers, que todos hemos cantado y bailado y se convirtió en una especie de himno feminista sin duda. Ella primera vez que recibe un Grammy, y eso que había estado nominada muchísimas veces en años anteriores, y esta vez recibió el premio a Mejor Pop en solitario, además de la categoría grabación del año. Dos premios súper importantes. Y luego no podemos dejar de lado la parte hispana, donde otra mujer, Karol G, obtuvo el premio como Mejor Álbum de Música Urbana por su disco Mañana Será Bonito. Ella recibió el premio de manos de su paisano Maluma, subió al escenario para recibirlo y de manera muy emocionada dijo que esperaba que fuese el primero de muchos. Y no dudamos, Enrique, que ese va a ser el caso. E incluso en la parte de latinos quiero mencionar también que Peso Pluma, a pesar de que es hombre, recibió su primer Grammy también como Mejor Álbum de Música Mexicana por su producción Génesis. Y luego para cerrar toda esta racha de figuras femeninas, también es importante destacar que Victoria Monet, la artista estadounidense, fue condecorada con el premio Mejor Nuevo Artista por su disco Jaguar 2, que además le valió el Grammy a Mejor Álbum de R&B y Mejor Ingeniería de Sonido. De nuevo, una noche en la que las mujeres arrasaron sin duda alguna. Ya lo creo. Parecería producto hasta de un script porque en cada categoría escuchábamos todo este impulso que ha tenido la parte femenina en la música y además nos da mucho gusto que así sea. Pero además, Enrique, mujeres jóvenes en su mayoría. Correcto. Estas muy jóvenes que están haciendo cosas de mucha calidad, sin duda. Y Enrique, y esta semana, siguiendo en esta onda muy femenina, los estrenos que voy a destacar son de dos artistas latinas y el primero de ellos es el disco Bolero de Ángel Aguilar. Y como su propio nombre lo dice, es un disco que está hecho para rendirle homenaje a este género que recientemente fue reconocido por la UNESCO como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Este disco tiene nueve canciones en total que son muy, muy conocidas como Las Famosas Somos Novios, Solamente Una Vez, Contigo en la Distancia y Piel Canela, entre otros, que son canciones que fueron enriquecidas además con sonidos de percusión, guitarras y cuenta con colaboraciones del trío Los Panchos, imagínate tú, y el reconocido percusionista cubano Amadito Valdés. La artista, que como sabemos es muy joven, tiene apenas 20 años de edad, ella reconoció que no está tratando de competir con nadie que haya cantado boleros antes y dice al revés, los estoy homenajeando. Es muy padre ser de la generación X y cantar canciones que fueron populares desde hace muchísimos años. El álbum además está acompañado por un cortometraje con video de la producción de estas nueve canciones donde ella profundice en las letras y en la música y se va a estrenar primero en México en salas de cine y acá en Estados Unidos se va a poder ver en el canal de YouTube de la misma Ángela Aguilar. Y el segundo es un poquito más polémico porque es el lanzamiento de Belinda, que la llamada princesa del pop latino está de regreso con el primer lanzamiento bajo el sello Warner Music, con el que firmó recientemente, y el tema se llama Cactus y así como el nombre es un tema bastante duro, es un tema en el espinoso diría yo, exacto, y en el que ella incursiona en los corridos tumbados y que contiene alusiones a su expareja Cristian. No me dijeron. Exactamente, se montó también en la onda de usar canciones para desahogarse y para tirarle un poquito duro a su expareja, como dije antes, Cristian Nodal. Hay una parte de la canción que dice ¿De qué te sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros? Y también dice yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui. Y bueno Enrique, estos son los dos estrenos de la semana, dos estrenos muy interesantes, incluso el video de Belinda, los invito a verlos, está muy chévere, y ya lleva más de nueve millones de visualizaciones desde su estreno hace ya unos días. Así que bueno, los invito a que lo vean. Pues no nos resta más que agradecer este Dale Play con Aroma de Mujer. Muchas gracias Liz. Hasta luego, seguimos en contacto. Escucharon la voz de Lisette Pérez aquí en La Opinión Hoy. Muchas gracias por su compañía. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Nos dará mucho gusto saludarles en nuestra próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo. Gracias por ver el video.